bienvenidos un día más a nuestro canal hoy te presentaré qué frutas son saludables para mi perro existen un sinfín de frutas pero cómo saber cuál darle a nuestro perro es importante saber que las frutas aportan gran cantidad de vitaminas nutrientes y que inclusive sirven para problemas digestivos también en época de calor me gusta darle frutas a mis perros porque es un alimento fresco y que les ayuda a mantener una dieta sana y saludable la manzana por ejemplo si la dejamos con cáscara puede servir para problemas de estreñimiento pero es muy importante que retiremos el corazón o centro y también la cáscara y las semillas en caso de que sea para problemas digestivos como por ejemplo la diarrea yo las pico en trocitos muy pequeños porque en mi caso arabe y la yabad que son de la raza shih tzu son perros de 9 y 10 años y no presentan alguna de sus piezas dentales por tanto se las cortó chiquitito para que les sea más fácil a la hora de comer otra fruta que también podemos darle a los perros es la pera como está compuesta totalmente en su mayoría de agua es una fruta que no aporta muchas calorías por tanto que nos puede servir para perros que son un poquito gordos y no queremos darle tanto alimento el plátano también es otra fruta que le podemos dar a nuestro perro tiene alto grado de potasio fósforo e inclusive sirve como astringente también podemos darle fresas además de ser deliciosas son altas en vitaminas c y antioxidantes ayuda a los huesos de nuestros perros otra fruta que también podemos darle a nuestro perro y es deliciosa es el durazno el durazno tiene alto contenido en hierro por eso nos ayuda a que nuestros perros no padezcan de anemia y si por ejemplo vives en una zona muy calurosa también te aconsejo darle sandía siempre quitándole las semillas es una fruta muy fresca que su mayor contenido es agua y muy importante siempre debemos picar en cubitos la fruta para hacerle más fácil la masticación a nuestro perro y recuerden que nuestros perros deben comer también verduras pescado y carne en este caso la fruta no debe de exceder aproximadamente un 20% de su alimentación y así nos queda la fruta de árabe y la llavada bueno y ahora ya sabes cuáles frutas le puedes dar a tu perro y dejarlo escoger a él cuál será de su agrado y no olvides siempre recomiendo lo que hago yo con mis mascotas siempre que tu perro se sienta mal lo notes decaído o algún comportamiento inusual lo más importante es llevarlo con su veterinario no olvides que él es la persona capacitada para recomendarte cualquier alimento o medicación esperamos que este vídeo te haya gustado y lo implementes con tu perro verás que le va a encantar y se va a hacer un hábito diariamente de comer sano y saludable te invito a suscribirte a nuestro canal dar like si este vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos pet glam por amor al más fiel amigo y y y y y y y y